Puedo correr, puedo saltar, puedo gatear, puedo andar, puedo dar patadas. Puedo escuchar, puedo comer, puedo beber, puedo estar de pie, puedo sentarme, puedo sentarme, puedo correr, puedo saltar, puedo gatear, puedo gatear, puedo andar, puedo andar, puedo dar patadas, puedo dar patadas, puedo escuchar, puedo escuchar, puedo comer, puedo comer, puedo beber, puedo estar de pie, puedo estar de pie, puedo sentarme, puedo sentarme. Animales domésticos. 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 Animales domésticos.